No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino de países humanos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva.